¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a TownGameplay! Vuestro canal de terror y diversión Bienvenidos este domingo a Five Nights at Candice Remastered Noche 5 En la que hay gente que me ha dicho que va a venir rat Hay gente que me ha dicho que sale en la noche 6 No estoy muy seguro de que va a pasar, pero seguro que está muy muy difícil Han llegado un montón de comentarios, muchos referentes a la historia Pero he estado buscando en la wikia a ver que decían Para leerlo de una manera un poquito, pues, más lógica todo Porque había como cosas muy raras y digo, bueno, no entiendo nada Se ve que Five Nights at Candice 3 es cronológicamente el primero Y Five Nights at Candice 2 es el segundo y este sería el último En fin, no sé, es un poco lioso Pero hoy vamos a entender un poquito mejor la historia de Five Nights at Candice Remastered O lo que sea Five Nights at Candice 1 Os dejo en la descripción y en una tarjetita El resto de vídeos de Five Nights at Candice 1, 2 y 3 Que vamos a ir haciendo poquito a poquito de nuevo Y también arriba del todo un enlace en la descripción Para poder convertiros en miembros Si te haces miembro tienes muchas ventajas Además estarás apoyando directamente a crear más contenido en este canal Tu canal de terror y diversión Vamos a jugar primero y luego vamos a leer esa mini historia de Five Nights at Candice Para entenderla un poquito mejor, vale Empezamos ya Ok, vamos allá con la noche de cinco Madre mía chicos, tengo miedo eh Tengo bastante terror Y poca diversión, no, también tengo diversión Porque me gusta, me gusta Escuchemos Y sobre todo, atentos A las cámaras Estas tres cámaras sobre todo Porque puede venir Rat creo Dos mensajes chicos Dos mensajes Dos mensajes No me da tiempo ni a leer esta vez eh No me da tiempo ni a leer esta vez eh Voy a estar concentrado lo más que pueda Si que me dijisteis que tuviese mucho, mucho cuidado con Blank Que a partir de ahora Porque Blank iba a estar más activo Más veloz, más bien Lo que me dijisteis Y cuando moviese la cabeza Ya prácticamente Si se me lia Si se me lia Dios, 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 Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? ¿Qué es esto? ¿Habéis visto? Lo rápido que se ha movido los animatrónicos Impresionante Uy, estoy haciendo un montón de cosas eh Pero un montón Blank se mueve Chicos, Blank se mueve Escuchan niños de fondo también ¿Qué? ¿Sindy? Cuando se mueve una vez más Blank Me parece que voy a cerrar eh No me la voy a jugar No me la voy a jugar chicos No me fío ¿Qué es eso? Inentendible dice Vale, voy a cerrar Voy a cerrar eh No me fío Bueno Uh, menudo grito Ay Dios Otra vez Pingu Ahí ha golpeado Wow, creo que gasté demasiado Pero es que no me atrevo eh Cuando ya vea que Blank se pone de pie Voy a cerrar chicos, lo siento Ha tardado unos segundos Desde que Desde que se ha puesto de pie Hasta que nos ha atacado Ay Dios No se que ha pasado Lo he hecho bien, ¿no? Ay Dios Tengo miedo Si, creo que si La había cerrado justo Uy, como están Ok Me estoy liando con las cámaras Y no, no es bueno No es bueno eso Ya viene otra vez Voy a cerrarle O sea, una vez se levanta ¿Cuánto creéis que tarda en venir? Porque ya no me fío Es que Directamente lo que estoy haciendo es cerrar A lo mejor estoy gastando demasiada energía A lo mejor no, seguro Pero ya os dije que era una mala idea Ay Dios, ay Dios, ay Dios Cierro esta No, si tarda en venir, tío Tarda mucho Vale Me está gastando muchísima energía Me está gastando muchísima energía Fingo Porque no viene Ahí golpeó Guaa, tío Me fastidió muchísimo la energía Muchísimo 58% 2 de la mañana Vamos mal, mal, eh Candy Guaa Guaa, 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 guaa Creo que no me va a llegar Cindy ¿3 de la mañana? Nooo Es que ya está ahí ¿Habéis visto? Cierro Me dijiste que fuese a la cámara A mirarlo Como golpeaba Pero no, no No tengo muchas ganas En esta noche Ya que no me va a dar el tiempo Se está acumulando Se está acumulando La energía Ahí viene Golpea Golpeo Le abrimos Derecha Tenemos a otro Vale Dios, Dios, Dios Estaba Candy Y Old Candy Abrimos 44% 3 de la mañana Estoy justito, eh Se me acumuló demasiado Guaa, esta noche 5 ya es difícil, eh Cindy ¿A izquierda hay alguien? De momento no Cindy se acaba de ir Le abrimos No puedo casi ni hablar Cuando ya llegamos a las noches 5 de los juegos 4 ya me empieza a costar mucho comentar y jugar Pero la 5 ya es una cosa Imposible El pingüinito que realmente no te mata Pero te deja sin cámaras Y sin cámaras en este juego Es como morir Chester el chimpancé Vale ¿Te vas ya, Chester? Uff, se va Chester Pero viene Old Candy Se acaba de ir Pero va a venir Ay Dios, ay Dios, ay Dios, ay Dios Qué nervio Le he cerrado, eh Ojos Esos ojos brillantes que me vigilan y no me gustan Cindy Oh tío, no, 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 ha estado demasiado, ha estado demasiado No, Blanc, tío, es muy complicado Es que me da miedo No, no, abrí Buah, la lié parda La he liado, la he liado, la he liado, chicos Lo siento La he liado La he liado, tío 19%, 4 de la mañana, no llego No llego, esta vez sí que no Papi O el candy Aquí ya se ha ido Aquí ya se ha ido Aquí También Y no sé cómo irá Blanc Se está moviendo, se está moviendo Blanc 16% de energía 5 de la mañana Estoy en tensión, ¿eh? Bueno, abro No puedo gastar más No, no vengas, Simbi No vengas, Blanc Blanc, viene Dios Ahí golpeo Abro 10% por favor Que pase el tiempo ya Blanc no le da más tiempo, ¿no? Ha venido, ha venido un montón de veces Bingo Oh, cambi 7% se va a acabar La energía Vete Se fue 4% Iba a venir Blanc también No me lo creo Madre mía, que justo 6 de la mañana Faltaba un 2% Un 3% de energía No sé si puedo ir con la siguiente noche Pero bueno La quinta noche De las Five Nights Está hecha Vamos a ver la historia Jolín, que tensión, ¿eh? Buah Cometí un error, ¿eh? Tuve demasiado tiempo cerrada la persona de en medio Mira, ese es Blanc Antes de ser Ahí viene la marioneta Oh 13 de noviembre del 64 Hace muchísimos años O sea 23 años antes Aproble Un problema Está el tipo de papete este Vamos a ver como se llama ahora la historia Me han dicho muchos nombres El titiritero, no sé qué Estaba Blanc y Candy, ¿no? Eran como los originales Algo así como Freddy y Fredbear y Spring Bonnie Mary Smith O sea, que esta es hermana O familiar de Mike Smith Estaba trabajando justamente En esta hamburgersería En CTC Entertainment Le han pagado 200 dólares con 50 centavos El 20 de noviembre De 1987 Porque hemos hecho la noche 5 Hemos trabajado toda la semana Técnicamente Nos hemos pasado el juego Nos da la primera estrella Ahí está Pingu O Pingu Tengo algo especial para ver No, ¿verdad? Creo que no Parece que no Lo siguiente sería La sexta noche Que estaría en rojo No me mola, ¿eh? Me da bastante miedo Vamos a A ver la historia Bastante interesante A ver Spoiler que lo dice Historia Candy's Burgers and Fry's Es el restaurante Donde toman lugar Los hechos De casi todo el juego En Finance and Candies Justo después Del cierre de Freddy Fazbear's Pizza En noviembre Del año 1987 Hablamos de la pizzería De Friends and Freddy's 2 En este caso Abre el restaurante De Candies Luego de Su repentino Cierre temporal Hace ya un tiempo Pero ahora Hay nuevos Animatrónicos Todavía más equipados Y seguros Para el público En general Candy Junto a su hermana Cindy Son hermanos Yo dije que eran novios ayer No estaba seguro Pero si son hermanos Están acompañados De otros personajes Como Chester Blank Y The Penguin Sin embargo Durante la noche Estos animatrónicos Empiezan a merodear Y comportarse De una manera extraña En contra del personal Tu papel en la historia Es el de Mary Smith La nueva guardia de seguridad En turno nocturno Tu trabajo Consta de simplemente Vigilar el restaurante Eso Y acompañado del hecho De que los personajes Van a intentar atacarte Durante tu turno laboral De 12 a 6 de la mañana Por lo que debes hacer Uso de las cámaras De visión nocturna Y puertas Para evitar el paso De los animatrónicos A tu oficina Ten en cuenta De que la energía Es limitada Si llegas a agotarla Te quedarás indefenso Frente al ataque De los personajes Algo de historia ¿Ves por aquí? Dice Si logras sobrevivir Noche por noche Seas testigo De unas cinemáticas breves Con un personaje misterioso Denominado Reverse Puppet Quien parece tener Un oscuro secreto Que a su vez Guarda el restaurante De candies Estas cinemáticas Ocurren en una fábrica Donde se dice Que fabricaron A los animatrónicos Del restaurante Y también Donde hay Donde hechos macabros Se llevaron a cabo Solo al final Mary Smith Se reporta Vale Aquí hay un spoiler Que no voy a leer todavía Vale Ok Bueno de momento Es como una correlación Entre Finals at Freddy's Y Finals at Candice Vale Incluso Incluso Mary Smith Es familiar De Mike Smith O eso parece Y hay más historia Pero Creo que deberíamos Primero intentar Pasarnos todo lo que hay Y luego intentar Descubrir más cosas Sé que hay videos Por Youtube Y demás Pero prefiero Averiguarlo por mi mismo O por vuestros comentarios Hay cosas muy Muy interesantes De este juego A ver La historia A ver si hay algo interesante Por aquí Ah si, si, si Si que hay más historia Chicos Guau Hay mucha historia Creo que está Está basado en todo Los Finals at Candice La historia que veo aquí Me la voy a guardar No estoy viendo ahora mismo La pantalla Pero estoy leyéndolo Y Interesante Interesante Vale Vamos a hacer una cosa Yo creo que Que la La historia de Finals at Candice Necesita de ser jugado Los tres juegos El uno, el dos y el tres Y una vez lo juguemos los tres Encajar Un poco todas las piezas Vale Cuando los completemos todos Tranquilamente Poco a poco Pues no sé Cuanto tardaremos Como os digo Me gusta ir saltando Los juegos un poquito Haré un video Leyendo todo esto Y Y veremos la historia Del juego Vale Porque esto es muy largo Esto es muy largo Y como Hay cosas de los otros juegos Yo creo que es mejor Que lo hagamos en otros videos O bueno Lo que me digáis Si queréis que lea la historia Pues lo puedo hacer en un video También aparte Con lo que sale por aquí Que está bastante interesante Y luego ya vamos jugando Los otros juegos No sé Ponedme en los comentarios A ver que os apetece Si os ha gustado Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Suscribiros Para más terror Y más diversión Si veo mucho, mucho apoyo Me animo con la noche 6 Por supuesto Que os quiero mucho Un abrazo Muy fuerte Y hasta la siguiente TTT Anima Towners Bye bye ¿Cómo está? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!